En su visita a Argelia, la gobernadora del Valle, se encontró con Michael José Martínez, quien ocupó el primer puesto en las pruebas Saber 11. Sí, fui el número uno en las pruebas Saber 11 de todo el municipio de Argelia Valle. Él es un joven que creció en un hogar disfuncional, donde su madre trabaja en una casa de familia para sacarlo adelante. Mi familia está conformada solo por mi mamá y yo. Nada más la casa de hogar es la que me apoya y me da todo. Mi papá no se encuentra, está lejos. No me apoya. Hoy agradece a la gobernadora por preocuparse por los jóvenes e incentivar en ellos el amor al estudio y que a través de su esfuerzo puedan tener la posibilidad de recibir una ayuda para ingresar a la educación superior. Es muy bueno que nos apoye porque así nos va a incentivar para que logren sus sueños y para que estudien duro y salgan adelante. Claro, es muy motivante saber que al esforzarse y estudiar duro, se puede lograr acceder a una beca de estas y poder salir adelante y tener educación superior. Aprovechó el conversatorio para confirmar que es uno de los beneficiados con las propuestas de la mandataria. Los cinco primeros frontajes de la institución de Argelia Valle nos prometió ayudarnos con las becas para el sostenimiento y las matrículas de la universidad. Ahora sabe que con la ayuda de la gobernadora podrá cumplir su sueño de ser ingeniero mecánico y podrá darle una mejor vida a su mamá. Y a los jóvenes que se han alejado y desertado del colegio les dejo un mensaje. Que estudien mucho, que estudien duro, que no crean que es un desperdicio de tiempo porque en realidad es un aprovechamiento de todo el tiempo.